No, bastante buena, bastante buena. Restaurantes todos llenos, ayer, o sea, todo hasta arriba. A ver, pues mira, estamos muy contentos porque la verdad es que muy bien, la afluencia de gente en Chinchón es muy bien después de toda la pandemia y la verdad es que estamos muy contentos, estamos recibiendo muchos visitantes y muy bien, la verdad es que después de la pandemia, pues la verdad es que estamos muy contentos. Sí, sí, porque claro, llevamos ya dos años sin poder hacerla como es debido, por las restricciones de movilidad y demás, entonces sabemos que cuando hubiera un poco más de libertad esto iba a salir un poco ya más para adelante. Imposible, como no lo hagas con tiempo, si vienes a, por ejemplo, y quieres comer por aquí, yo creo que no puedes.